¿Por qué tuvo que pasarme esto señor? Porque tuvo que pasarme tan bueno, noble y sincero como soy Y no encuentro a quien me ame Si la mujer que yo quería, que yo amaba, hoy supe que me engañó Y yo que la veía tan enamorada, Dios no sé lo que pasó Amor Ahora me iré a buscar otro camino, donde yo pueda olvidarte Y olvidarme de mi amorcito, que me hizo un daño muy grande Y olvidarme de mi amorcito, que me hizo un daño muy grande Pero no voy a llorar, me voy a marchar para otra parte Porque yo voy a buscar, voy a encontrar a quien que me ame Porque yo voy a buscar, voy a encontrar a quien que me ame Y por aquí volveré más tarde, cuando encuentre quien me quiera Cuando yo logre olvidarte, y se hayan curado mis penas Cuando yo logre olvidarte, y se hayan curado mis penas Para el niño, o se gana el unio, en Valle del Mar Para sí, fuerte, ideada pasada, amiguita Para qué voy a decir que no te amé, para qué voy a mentir Fuiste lo mejor que yo pude tener, yo solo confiaba en ti Pero últimamente en ti pude notar, mujer que no era la misma Cuando te abrazaba y te iba a acariciar, siempre tú estabas esquiva Ay, me duele porque en verdad te quise, me duele verme solito Y a veces creo que voy a morir, si no estoy con mi amorcito A veces creo que voy a morir, si no estoy con mi amorcito Pero no voy a llorar, me voy a marchar por otra parte Porque yo voy a buscar, voy a encontrar a quien que me ame Porque yo voy a buscar, voy a encontrar a quien que me ame Y por aquí volveré más tarde, cuando encuentre quien me quiera Cuando yo logre olvidarte, y se hayan curado mis penas Cuando yo logre olvidarte, y se hayan curado mis penas Ay, mi penas Y se hayan curado mis 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 penas Gracias por ver el video